El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados alertó sobre el aumento de la violencia en El Salvador, que eleva el desplazamiento forzado de personas. Indican que solo en 2016, unos 40.900 salvadoreños solicitaron protección como refugiados en Norte y Centroamérica. Como Carmen, que se quedó sin el padre de sus hijos, quien sirvió de escudo humano para proteger la vida de su familia por amenazas de las maras y pandillas. Estábamos nosotros trabajando en nuestro negocio de panadería y ellos entraron y le dijeron a mi esposo de que llegaban a cobrar la renta y mi esposo caía al suelo. Porque mi esposo, después de recibir los cinco disparos, aún él no caía al suelo porque él me cubría a mí, porque yo esperaba que también a mí me dispararan. A ellos no les salió bien lo que tenían que hacer y por esa razón quedamos vivos los tres. En ese momento que la vecina llegó y nos dijo que teníamos que irnos de ahí porque los pandilleros iban a llegar a muchernos. Pero en esos momentos que los agarraron y los condenaron fue que empecé a sufrir más todavía porque los pandilleros empecé a recibir amenazas. El de Patricia, una mujer transgénero, es otro caso. A ella, como a muchos jóvenes, las pandillas buscaban reclutarla. Que no todos tenemos la misma suerte. Algunos los han matado, algunos jóvenes los han asesinado por el simple hecho de decir no. Por decir, yo no quiero estar en eso, quiero ser pandillero, no quiero ser pandillera a las chicas. Y pues, principalmente eso. El eje principal del desplazamiento es las maras y pandillas. Si yo no les colaboro a un pandillero, me matan. Si yo no logro huir a tiempo, me matan. Si no logro cumplir lo que ellos piden, me matan. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados adelanta una campaña internacional para mostrar el impacto de personas en Centroamérica que se ven obligadas a dejar sus hogares víctimas de la violencia perpetrada por las maras y pandillas. Gracias. 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 Gracias.